La federación no te hace un atleta, entonces sí te lo destruye, pero no te lo hace. Una federación que no está comprometida te puede destruir un atleta. Un atleta, vamos, que Aida Román esté aquí entrenando seis horas diarias con un régimen y demás, pues no es un logro de la federación de tiro con arco. Que Juan Luis Barrios corra lo que corra no es un logro de la federación de atletismo, al contrario, van contra corriente, los tienen haciéndole la vida imposible y aún así siguen destacando. Hay atletas consentidos, hay atletas que no son consentidos, hay atletas que están en el ánimo, hay atletas que no están en el ánimo. Entonces, vamos a esperar el resultado, no voy a especular nada y tomar una determinación de las federaciones en base a los resultados tampoco me corresponde. Yo lo único que digo es, vamos a ser mucho más estrictos con el dinero, vamos a cerrar la llave, ya lo dije. ¿Por qué? Porque se están pagando muchos eventos que no tendrían por qué hacerse, muchos campamentos que no tendrían por qué hacerse, pero eso no significa que lo subsanen porque se ganaron unas medallas o se perdieron. A mí me buscan los atletas y me dicen, no debemos ir a este campamento, este campamento está mal programado, este campamento no tiene razón de ser, estamos adaptándonos a otros usos horarios cuando no deberíamos estar, tenemos que estar a nivel del mar y nos llevan a la altura y eso está pasando y lo decide una federación. Entonces, por eso yo quiero ver, para que de una vez que tengan los resultados, digan, miren, ¿saben qué está pasando? Es esto. ¿Y sabe por qué pasó esto? Por esto, por esto, por esto, por esto. Si alguien pidió, por poner un dato, 20 campamentos y tuvo un mal resultado, diría, a ver, ¿dónde está el resultado de estos 20 campamentos? ¿Dónde está el resultado de esto? Y habrá otros que dirán, miren, calladitos, sin hacer ruido, sin estar en el tema de la prensa, están trabajando, están trabajando, están trabajando y van a dar un buen resultado.